Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex y... Hoy vamos a traer la tercera parte del show de Franco Escamilla Y ya, las dos anteriores os han gustado mucho Así que esperamos que esta también os guste mucho Os recordemos que os dejamos por aquí nuestro Instagram Estamos muy cerquita de llegar a los mil Así que si no queréis perderos nada de lo que hacemos durante el día a día De lo que se viene y de todo lo que subimos Seguidnos por allí y también nos estaréis apoyando mucho Bueno Todas las que vengan acompañadas Quiero que por favor Por el próximo minuto y medio, dos minutos No me vean a mí No vean las pantallas Quiero que voltees a ver Al hombre que viene contigo ¿Ok? Vuelta a la ver ahí A ver suele un poquito, por favor A ver Y todas vienen con los hombres A ver, pinche terca La traicha aferrada viéndome a mí Usted no me manda, ¿eh? ¿Quién se va a chingar? Vuelta a la ver Tú ve a mí Aaaaaah Vuelta a la ver a él Los de atrás confíen ustedes, no alcanzo a ver Volta a la ver a él Solo escúchame Volta a la ver a él Síguelo viendo a él, por favor Observa ese hermoso ejemplar Ese hombre que estás viendo ahorita Así como lo ves de guapo, tierno y elegante Buen esposo, buen amigo, buen amante Fiel, conservador, trabajador, valiente Arrojado, culto, civilizado Buen ciudadano Ese hombre espiritual No tiene todo Ese hombre cuasi perfecto Ese hombre que estás viendo, hermana Es un enfermo el hijo de su papá No lo conozco y te lo garantizo Si es hombre, está enfermo No tienes idea, mujer La cantidad de porno que este cabrón ha visto en toda su vida Las porquerías que se ha hecho a sí mismo y a otras personas No quiero imaginarlo La cantidad de japonesas encueradas que viven Japonesas En esa caja de Pandora que él llama cerebro No pregunte sus fantasías, no quiere saber La cantidad de reposada Voy a hablar de mí para no chingar a nadie Comprada Que tiene que ver a él, la ropa Yo tenía dos fantasías en esta vida Solo soy hombre sencillo La primera, un trío, obvio La segunda, ver una porno con mi pareja El trío el año pasado, gracias a Dios Me tocó grabar con los tres tristes tigres una canción para YouTube ¡Ah, no puede ser! Y me cumplí esa fantasía ¡Qué bonito! Y en enero de este año Mi esposa me dijo ¡Vemos una porno! ¡Venganche! Sí, porque yo no lo sugerí Vino de ella, güey Era como que la fantasía completa, ¿no? Mira ¡Vemos una porno! Y yo me emocioné, güey Me simulé muy bien Dije ¡Sí! Hijo Tendrá Voy a preguntar algo picante, pero ¿Qué? ¿Todos los hombres tienen el sueño de hacer un trío? ¿De hacer un trío? Puede que sí Puede que sí, puede que no Déjenme en los comentarios si su sueño es hacer un trío Por favor Es una Preguntas picantes Con verla y a la vez ¿Y usted? Mira, qué coincidencia Justo aquí tengo una cajita En gas Llena de videos Unas dos o trescientas No las he contado ¡Uuuh! Un montón Y digo cajita porque mis hermanos Yo soy de la vieja escuela Soy old school a morir Yo mi porno lo tengo en DVDs clonados ¡Ostras! Y lo veo en mi home eater Con el volumen alto Como una persona normal y orgullosa Yo no me escondo con la tableta en el baño Como ustedes, pinches hipócritas ¿Con la tableta? Nadie se tarda media hora cagando No te engañes Es cierto, nadie tarda tanto Un amor, es que traigo una Pinchida ¡Oh! No puedo cagar No, no, no No es cierto Está haciendo porno Yo no hago esas puterías, ¿ok? Yo no veo porno en la computadora Se me hace muy naco Y muy incómodo manejar el mouse con la izquierda ¡Ah, sí! Lo ven en el teléfono ¿Tiene la cara alguna vieja de tú? ¿Franco es zurdo? Me dijo, vamos a verla Sí, vamos a verla Escogió una que se llama Traseros ardientes 2 El regreso El regreso Uy, ya suena mal Está buena, está mejor que la 1 Quienes no la han visto Les cuento rápido La película comienza con un close-up Un acercamiento A una brasileña Que va de espaldas a la cámara Que tiene un problema renal Está re nalgona La hija de... ¡Ah, qué susto! Mi vieja la vio y me dijo ¡Mira! Y yo, ve, está nalgona Me dice No, mira Trae extensiones ¡Ay, no lo puede ser! Está como pendejo Buscando los cables ¿De cuáles puestas tensiones? Ya sabía que me decías La lenda alámbrica La nalgona esta La muchacha se sentó En una cama de hotel Del baño emergió Una rubia delgada Muy bustona Mira Y deja luego, luego Son operadas Y yo luego, luego Me vale madre Se le ven chingonas Déjala en paz Y las dos muchachas Comenzaron a Juguetear entre ellas Una escena muy romántica ¡Oh, sí! Muy bien cuidada Y sobre todo Justificada Y en eso Un caballero Se unió a la escena Y entre los tres Formaron un hermoso Natural Y estético Trío Dos mujeres Un hombre Y mi vieja ¿Vieron? Le dije Sí, eso es muy normal Las parejas A ver qué dice ahora Ah, ojo, ojo Hacen tríos Lo hacen una vez Al mes mínimo Las amigas Que son verdaderas amigas Y no andan de pinches Envidiosas Ni culeras entre ellas Se juntan Y se cogen comediantes Y es algo hermoso Sí, 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 sí A ver si juega, ¿no? La rubia bustona Tomó la cámara Y el camarógrafo Le entró a los madrazos Y entre los tres Formaron un horrible Horrible Nefasto Y blasfemo Trío Dos hombres Y una mujer Y mi vieja Mira Mira Le dije Sí, eso es de gente enferma Le dije Ese pedo No es de Dios Más adelante Salió un negro Tenga madre Yo creo que deberían de avisar De avisar En el menú Un cuadrito que diga abusado Porque al minuto 20 Va a salir un cabrón Que te va a hacer sentir mal El resto de tu vida No he vuelto a mear Por culpa de ese cabrón A gusto No voy a ser muy gráfico En mi descripción Porque hay damas Mis respetos No Quiero antojar caballeros Pero básteme con decir Que el pinche negro Si se mamó O sea Mira Se pisó él solo Ok No voy a decir Mi vieja lo vio Y dijo Mira Y yo bien cagado Mira qué Mira qué Chingados Mira Es el tamaño Yo no mames Cómo eres naca Él no me vio Son extensiones Pendeja Ahí hubiera estado Con madre Que prendiera la luz Y tomaras al público Pero güey Que lo traen pendejo Al pobre De la luz Acá rato Prendale Apájale Prendale Prendale Ay yo cometí Una estupidez Mis hermanos De entrada A mí me gustan mucho Las películas Porno Para qué Lo voy a ocultar No tengo pena En decirlo Es un orgullo Soy adulto Cabrón Pago mis impuestos Tengo derecho A ver porno Tengo derecho Y te digo una cosa Es una excelente Frase rompehielos No sé ustedes Pero a mí me pasa Que seguido voy a fiestas Y a mí me da mucha pena Hablar con gente Que no conozco Y no puedo No lo dudo Y llegué Qué película Por no te gusta Entre hombres A lo mejor sí O tiene que haber O tiene que haber un tercero Ahí que haga la plática Yo soy malo Para sacar plática Porque no me sale O sea No me importa Tu puta vida O sea No puedo No puedo preguntarte De corazón ¿Cómo estás? Se me vale madre Siempre me toca Un cagapalos En las fiestas O en las reuniones Y se las paso al costo Si eres como yo Este es un truco buenísimo Cuando te lo presenten Ah mira Mi vivo franco Dile ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí me encantan Las películas porno Así wey Nueve de cada diez Se van Sin decir nada No lo pueden creer Wey Voltean varias veces Y te vuelves Una anécdota Para ellos Es un poco Vergonzoso Y si el vato Te dicen No mames A mí también me encantan Ya tienes un nuevo amigo Ya tienen algo en común A mí me encantan Las películas porno Creo en ellas Creo en ellas ¿De verdad? Creo en sus historias ¿Cómo creen? Por más pendejo Que suene Si es porno Yo le creo Wey Él es un señor Que le hace casting A las muchachas En una oficina blanca Con un sillón oscuro Yo le creo Y hasta digo Ojalá consigan el trabajo Las muchachas Él es un taxista En Inglaterra Que le pagan con sexo Yo le creo Ya ando comprando Un Uber ¿Qué tal si sí wey? Me gustaban todavía Mucho más Las películas porno Noventeras De bajo presupuesto Un solo camarógrafo Una sola toma Un güey bien mamado Así sin payera Que se llama John John En los créditos Sale como John el mamado Y está en su casa El güey así Mamado Tocan a la puerta Abre Y es una muchacha Buenísima Que entrega pizzas Ah caray Es al revés Porque son excelentes actrices Hola ¿He pedido una carne? Ahora te lo voy a traducir Hola Ay no puede Te lo voy a traducir Este es una de carne Y el mamá Todo con segundas No sé No sé en qué tan buena está la pinche carne La pinche carne La pinche no Mirálo O sea, ¿quieres probarla? Y el mamado Qué rápido y directo No, está tan gigante El pinche inglés enfermo Llevan los chilangos, ¿ok? Ahora, no sé ustedes Pero a mí las pizzas Me las entrega un chaparrito panzón en moto Que si me llega hablando así Le rompo su madre, ¿ok? Pero esa es la diferencia Entre hombres y mujeres Los hombres creemos en la porno Mientras la estamos viendo En ese momento todo es posible Todo es real Siga huevo, son gemelas Si se fijan, ni se parecen Y tú, sí, son gemelas Dije Sí, a huevo, son colegialas Y él es su maestro Aunque sean de la misma edad Todos Che, prepa nocturna de amar Aunque sean de la misma edad Pero sabemos que es película Sabemos que nunca nos va a pasar eso Porque sabemos que es fantasía Todo es posible en ese momento Se acaba la película Se acaba la fantasía Todos sabemos que nunca vamos a ir a un restaurante Y una mesera bien buena Son cinco mil pesos Este, güey, no traigo mi cartera Saber con qué me pagas, güey Jamás 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 te va a pasar Que pasó una vez En Ciudad Juárez Y era mesero No es lo mismo, güey Para nada que es lo mismo ¿Ok? Lo que a mí me excrementa Es que las mujeres Ven porno para mujeres Y luego creen que la vida es así Y no entienden Que es porno nada más ¿Ok? El porno para mujeres En México le llamamos telenovela ¿Ok? Es para mujeres ¿Por qué? Porque el personaje principal es mujer Y la novela se llama Mirada de mujer Pasión de mujer Mujer italiana Viene a casarse Algo con mujer Viene a casarse O tiene nombres de mujer ¿Sí? María Gaviota Rubí Esmeralda ¿Gaviota? Alondra Su puta madre Puros nombres de mujer ¿Cuándo fue la última vez Que viste una novela Que se llame Pepe? Es para mujeres Y es porno Porque es pura fantasía Es la vieja que no tiene nada Y al final Es doña chingona Ay, como María del Barrio Mi novio es un güey alto Guapo Mamado Millonario Fiel Praticador Valiente Que haga bombones Es perfecto El pendejo Y este personaje Épico Está dispuesto A renunciar A la herencia Millonaria De su familia Para poder casarse Con María La humilde secretaria Que está más o menos Que como hombre lo ves Y dices Se la va a coger Y ya Pero las mujeres Compran toda la fantasía Y se la creen Y te dicen con unos huevos No es cierto A veces se casan No es cierto muchachas Se los digo de corazón No se casan Si alguna de ustedes Se anda cogiendo El patrón No se va a casar Contigo nunca Qué mal Que lo aprendas En un show De comedia Pero no se va A casar contigo Y espero en Dios Que en el público Este un patrón Con la secretaria Y que el plan Era acabando el show Vamos a coger Y espero haberse La cagado De corazón A lo mejor no Yo creo que si Hay alguien Si yo también lo creo Siempre hay alguien Siempre hay alguien Hay de todo tipo De personas Viendo los shows Parejas Parejas Bueno Si se le puede llamar pareja A un jefe Con una secretaria Casi siempre es el jefe Que tiene una familia Completita Y luego va con la secretaria Que la secretaria Pues es la Y luego le dice No, si Tiene muchos problemas Con mi esposa La voy a dejar Y así la tiene durante Cinco años Y nunca la deja O no O a lo mejor Ella sí que sabe lo que hay Pero mientras Consiga lo que tiene O a lo mejor El money money Como los sugars Los sugars Algo así Yo creo que lo del jefe Con la secretaria Es algo así Es algo así Si Si él tiene familia Si él no tiene familia Y están solteros Pues no Puede haber una relación Pero Bueno ¿Qué te ha parecido el monólogo? Bueno Esta parte A mí me ha gustado A mí me ha gustado Pero no puedo opinar mucho sobre eso Porque no sé cómo piensan los hombres Ya O pude opinar más sobre el pasado Porque sé cómo piensan las mujeres Así que los hombres Les toca a ustedes opinar Sí Aquí abajo Os toca opinar Y decir Pues si es cierto Lo de los tríos Si es cierto Lo del no por Si es cierto Lo del no por Si es cierto Lo que estábamos comentando Del jefe y la secretaria Que también A ver A lo mejor Hay un jefe por ahí Deje la secretaria Pues ¿Qué hace con la secretaria? Dije No Dije Que disfrute Me gusta Andar a mi totera Y también Lo de las novelas Es cierto Si eso De que siempre Llevan en el título El nombre de la mujer Hay una novela Que tú tienes que ver de aquí ¿Cuál? La de Creo que hace poquito Te dije que tienes que ver La María ¿La Rosa de Guadalupe? No, María No Fíjate La Rosa de Guadalupe María la del barrio Ah ¿Ella también es picante? No ¿Por qué tú Quieres que sea picante? La Rosa de Guadalupe Sí es un poco picante No es picante La Rosa de Guadalupe Si la mayoría son niños Que se lían con las mamás ¿Niños que se lían con la mamá? Pues yo no sé Con su madre Yo no sé Que Rosa de Guadalupe Estaba mirando la Ale Pero ella ya no va a salir En estos videos Yo solo vi un capítulo Y si fue de un niño ¿De un niño? ¿Fue de un niño? Que se enamoró de no sé quién O algo así De una persona mayor Sí Y después Yo le editaba a un chico Que veía mucho La Rosa de Guadalupe Y le editaba los videos a él Y me acuerdo Que uno de los videos Lo restringieron de YouTube Y fue porque el chico Se enamoró de la señora Y tenía como Veinte años más Que él Y entonces tuvimos que censurar Esa parte Porque YouTube No dejaba subir el video Con esa parte Y al final Ella se lanzó a él Y empezaron a liarse Pues en qué se ha convertido La Rosa de Guadalupe Yo me acuerdo Haber mirado uno Que otro capítulo Pero a mí me parecía Como el clásico programa Este de Casos de la vida real Algo así A mí se me figuraba Que era así Pero Pues yo los poquitos que vi Era la mayoría de eso Y decía yo ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Cómo van a meter Una señora mayor Con un niño? Y encima Si hay besos Hay tocamiento y todo Y decía yo ¿Pero qué clase De novela es esta? No sé Pone en los comentarios Que a lo mejor Hay gente que sí Se la ha visto entera Y puede opinar mejor Pero yo los tres capítulos O cuatro que vi Dije Madre mía Vaya novena O cinco temporadas De La Rosa de Guadalupe Estaría bien Que reaccionáramos Un capítulo de La Rosa O si lo queréis En los comentarios En los comentarios Que nos pongan un capítulo Pero que no tengan Nada picante Porque si no Ya sabéis que no Nada de eso De los niños Dejen a los niños Es raro ¿Verdad? Es muy extraño Es un poco creepy Pero bueno Es lo que hay La Rosa de Guadalupe No la veáis Bueno gente No me es que les haya gustado El video Ya saben que es el gusto De me gusta Suscríbanse Compártanlo Y poritos Podéis comentar abajo Lo de La Rosa de Guadalupe A ver qué capítulo Lo recomendáis vosotros Y lo intentaremos traer Si no tienen mucha censura Lo intentaremos traer Por aquí abajo Dejamos nuestras redes sociales La de Pelini Y la mía Y la del canal por aquí Ativad la campanita Para que os notifique Los videos que vamos a ir subiendo Suscribiros al canal Que es gratis Si estamos a puntito De llegar a los 30.000 Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!